La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Cada ser humano en África, en Asia, en Europa, en América, en Oceanía reciba la bendición Y lo tercero que pido es, hermanos y hermanas, cuando imparto la bendición con el Santísimo, es que Jesús acelere la hora de nuestra iluminación Que acelere la hora del despertar La hora del estado de santidad, del estado de gracia La hora de la conexión, para nosotros, hermanos y hermanas, la iluminación, el despertar, el estado de gracia, que es lo mismo que el estado de santidad Llega cuando el Espíritu Santo nos conecta con nuestra esencia Conexión, este es un concepto clave, hermanos y hermanas Conexión, sino la vida humana comienza con una conexión El espermatozoide, el espermatozoide se conecta con el óvulo femenino y la vida Por eso me encanta esa pintura de Miguel Ángela, la creación El dedo de Dios llega al dedo de Adán La conexión, la conexión, Dios transmite toda su energía, toda su vitalidad, todo su ser Adán Bien, hermanos y hermanas, pues busquemos esta conexión Busquemos esta conexión, la cuidamos día y noche Pidamos al Padre que envíe su Espíritu Santo Y el Espíritu Santo nos conecte con nuestra esencia Me conecte con mi esencia Y mi esencia es mi ser hijo de Dios En esta escuelita definimos la esencia Como el paraqué intrínseco De algo que existe Eso es la esencia El paraqué intrínseco De algo que existe ¿Para qué yo existo? Para ser hijo de Dios Dios me creó para hacerme su hijo ¿Para qué yo existo? Para vivir en santidad Siendo hijo de Dios, vivo en santidad Esa es mi esencia El paraqué yo existo Dios me creó Siempre pensó en mí Para hacerme su hijo El paraqué de la creación Es la filiación divina Entonces hermanos y hermanas Busquemos la conexión Oremos, oremos, oremos Padre Santo Conéctame con mi esencia Envía a tu Espíritu Santo Padre que me conecte Con mi esencia Para que por fin Esa verdad Tenga incidencia En mi vida Soy hijo de Dios Pero esa verdad Tiene poca incidencia En mi vida En la oración de laudes En el tiempo ordinario Todos los lunes Esto es importante En la liturgia La liturgia Siempre digo hermanos y hermanas Es una escuela de espiritualidad Y debemos estar atentos A la liturgia Hay muchas cosas Que se repiten Pero se repiten Porque una intención De la iglesia Que sus hijos Y sus hijas Internalicemos Cuestiones importantísimas Hermanos y hermanas En nuestra relación Con Dios Este dato En el tiempo ordinario Los lunes En la oración En la oración De las laudes La introducción Al Padre Nuestro En las laudes Comienza así Llenos Llenos de alegría Llenos de alegría Por nuestra condición De hijos De Dios Nos atrevemos a decir Llenos de alegría Pero ¿Dónde está Dónde está Esa alegría? En los hermanos y hermanas Que rezamos Las laudes A veces estamos De mal humor Estamos incómodos De verdad Rezando Las laudes O quisiera Que termine pronto Para hacer otra cosa Pero el texto De sagrado Sagrado La liturgia Llenos Llenos De alegría Por nuestra condición De hijos De Dios ¿Dónde está Esa alegría? No la tenemos No la poseemos No la poseemos Y no poseemos Esa alegría Porque no estamos Conectados Con nuestra esencia Hermanos y hermanas Recuerden Que siempre digo Que cuando Esto que le voy a decir Ahora ¿Verdad? Que cuando El Espíritu Santo Nos conecte Con nuestra esencia Es decir Con nuestro ser Hijos E hijas de Dios Es decir Con nuestra verdad Eterna Con la verdad Que constituye Mi El fundamento De mi existencia Cuando el Espíritu Santo Me conecte Con mi identidad Sobrenatural Y con mi Yo soy Trascendente Hermanos y hermanas Yo Tú Y todos aquellos Que Que lleguen a la iluminación Pues vamos a danzar La vida Al grimo De la voluntad Del Padre En un éxtasis Permanente De alegría Va a ser así Hermanos y hermanas Porque estamos Conectados Con la esencia Sabemos Quienes somos Entonces vamos A danzar La vida Y me encanta Esta parte Pero vamos a danzar La vida Al grimo De la voluntad Del Padre Por ejemplo Por ejemplo En la pasión Danzamos La vida Pero una danza De dolor Es una danza De dolor De sufrimiento De angustia De tristeza De tristeza Una danza De tristeza Jesús dice En Gisemaní Le dice a los apóstoles Oren Conmigo Porque tengo Una tristeza De muerte Danzamos La vida Al grimo De la voluntad Del Padre Pero un éxtasis Permanente De alegría Porque estamos En la voluntad De Dios Hermanos Hermanas Busquemos La conexión Es lo más Esencial Para eso Vivimos Para eso Existimos Para llegar A la conciencia De la esencia Y por fin Ser hombres Y mujeres Plenos Recuerden Que la santidad Es la plenitud De la realización Humana En orden divino Eso es la santidad No es el proyecto De un papá Terreno No es el proyecto De una mamá Terena Es el proyecto Del papá eterno La santidad Por eso es lo mejor Aspiremos A la santidad Busquemos La santidad Y llegaremos A la santidad Cuando el Espíritu Santo Descienda Y nos conecte Con nuestra esencia Conexión 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 Desciende Oh Espíritu Santo Únete A nuestro Espíritu Y da testimonio De quienes somos Hijos E hijas Del Padre eterno Adoremos Hermanos Hermanos Hermanas A aquel Que nos ha hecho Hijos E hijas A través De su pasión Muerte Y resurrección Jesús Presente En la hostia Consagrada Digamos Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo Firmemente Que estás Presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración De Jesucristo 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Alternancia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Dios te salve, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidencia, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes, hace falta. Tú que vives en reina, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amén. Jesús, en ti confío. Amén. 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 Amén.